Bueno, estamos malo, acabo comenzando la partida sin encima, vamos a empezar, vamos a empezar. Entonces nada, tenemos a Soto y Matamai, una pausa por Tahuaca, vamos a empezar a ver, muchas noches. Ok, ahora estamos en más, Soto con Tamaico, ya no lo veremos, ya no lo tendo. Tamaico, me parece una buena buena para la parte. Cuidado, ya tienen el Planko ya, los que nos estáñando al Sundar y bueno, y ya no está en este señority, y esta es un poco efe. De eso se sirve genial en esta máquina Se termina llevando una camiseta donde empieza el mando donde empieza el mando donde empieza el mando y empareja rápidamente Klay, ahorita ha visto que no es la suya, lo vas a hacer. Ah, ok. Bueno, una gran ventaja por parte de Amal para esta segunda stock. Siempre tiene una ventaja esta al tener el walk, eso de que siempre tenerlo en consideración. Tu siempre juegas con dos stocks cuando juegas un walk. Porque si ese walk es bueno, ese walk lo va a pegar muy, muy probablemente. Tiene que trabajar mucho con la ventaja. Muy buena la Edgecam por parte de Amal. Y tiene una ventaja considerable de que con Walser la única ventaja que puede cortar son stocks. Porque realmente el porcentaje te lo hace muy, muy rápido. Mucho se canta la Edgecam, tal vez se canta la Edgecam. Tiene que tener mucho cuidado con eso, Random Down, que está lanzando los stocks. Muy buena el outfit que se termina llevando la Edgecam. Y ahora están muy híbridos considerando el porcentaje de Walser. Sigue teniendo walk. Puede ser una de las oportunidades que tiene Walser para llevar sus stocks que mantienen el porcentaje. Han regresivo a la entrada de Mike Walser. Para buscar, está acá en ese... Uh, está bailando con esa opera de Walser, no lo que está pegando. Está tratando de cumplir algo con WAP. No parece... No, no, no se aprecia no. Del túnel se está tratando. De hecho, porcentaje no la espera de este tipo. O ese... No es un... No es un... y ahí le pega ese guapo y bueno, todo va a buscar recoversos que son tan lineales para la llevados a averiguar que puedes buscar eso que es uno de ellos, casi siempre lo vas a poner, muy seguro de que lo vayas a aplicar el siguiente techo va a ser HALU, un poco más que lo vayas a ver si, por parte de eso lo que vamos a ahorrar a Dike Dike de dorado, es decir que si, vamos a la, este segundo match HALU, bueno este, este es el 60 para Dike, tal vez con Dike ya está muy claro si lo que estáis felices muy bueno, este otro día es muy importante de Mike bueno, cuidado con gobernvarios que pueden ser bastante heavy con Dike es demasiado con Dike, le pegan mucho, pero para que te pueden traerse de piernas y vas a llegar a ser un 80% bastante heavy en este lugar, tal por el momento, pasaron los 13 puños, así que Dike de dorado, cargadotto muy buena la hecha, no se va a llevar a estar muy cerca, Valle el Banker y terminan, solo volviendo al stage, bastante... pero no, dos de ese otro se te da el de unas 5 metros de segundo entre cada otro con mucha idea, pero que se va a estar oh, que, muy bueno si por parte de solo, como Nicó no se lo estaba esperando intento pegarle el Rackers, pero Rackers de Dike fue mucho más rápido, Valle se anda que puede haber sido la historia después sabes que el Rackers, sigo... muy bueno el puño bastante de solo, que ya sabía que el Rackers había aumentado la... la moto Valle pero, el Rackers de Dike, la otra vez, si estamos even, 0-0, uno de los dos ha podido aprovechar muy bien su ventaja se están sacando varios de estos muy rápidos, y aquí comienzan los juegos de Valle pero si, muchísimas cosas están en... el Tite, en el Tite. ¿como va? esta... eh... cuando se va a poder tomar su poder, realmente entonces que cada vez que se me ha dado uno, viene el otro, y lo vamos a ver ¿cómo es el problema de Cierro? no, están lanzando esas cosas pero ahí, ya hay varios... si... El problema es que si hago como full, si va a llegar, va a llegar, no tiene yo. Muy bien, no se, 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 hay un camino. Hay un camino. Hay un camino. Hay un camino. Hay un pedazo, chato. Uy, toda la tarde, chico, en ese ulti, tendría llegando a ser 12% de él. Tiene que recuperarse de un hanko muy bajo. Y se llevo ese round de parte de Wario, que es muy alta, muy alta. Y ahora los combos de Wario en el saco de boxeo que dije, sí, está muy, muy cerca. Siempre tienes que considerar el primer combo. Uy, eso puede ser, ah, pero no lo va a matar la manda para el lado contrario. Creo que pudo haberla caído con Falling Up, pero al menos, trataba de hacer un combo. Pero, el porcentaje vale, pero tienes que tener mucho cuidado con esta mandita, la tienen atentos, certificando. Muy bien. Están dando a su trabajo en ese segmento. A ver, si solo puede conseguir ese comeback. No, no puede. La maldición del comentarista, señores. No pensaba que me fuera a pegar Tantampio, pero bueno. Muy bien, Michael, que se lleva el set 2-0. Hasta la mañana. Sí, por caminar, buenos días. Gracias.